Os presento la nueva Yuki Neox 911 con tres años de desarrollo tecnológico probándola, testándola para poder terminar esta maravilla de caña. Es una caña de diámetro muy reducido y muy ligera. Tiene un híbrido muy corto que nos facilita muy bien la detección de picados. Viene montada con anillas Fujikat, titanio, torcite que nos facilita muy bien la salida del hilo, sea fino o sea más hubeza. Para mí personalmente la mayor característica es lo verdadero que puede ser para cualquier pescador. ¿El por qué? Porque es una caña que al igual que puede trabar con 140 gramos personalmente que te cae en el Anzoyoke, para cualquier tipo de pescador pues bien siendo 110, 120 gramos, 130 gramos, la caña trabaja perfectamente. Y otra cualidad que tiene es que al no hacer muy rígida total te cuida muy bien, digamos, el físico, espalda, hombro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!